Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra, estoy aquí con mis colegas Juan y Oscar, que van a hablar más sobre Lars y Pi. Juan, ¿qué es Lars y Pi? Para que la gente lo sepa. Gracias, Alejandra. Pues Lars y Pi es la parte de Lars, su grupo de Lars en el cual participan todos los menores de 40 años, para que poco a poco vayamos ganando visibilidad dentro del mundo de la electrofisiódota. Gracias. Oscar, ¿qué actividades podemos hacer en Lars y Pi? Gracias. Juan, tengo una duda. ¿Cuántos somos ahora en la organización y dónde pretendemos ir? Muy bien, interesante. Comenzamos hace un año siendo solo cuatro personas que se definieron a partir del comité ejecutivo y ahora ya estamos 32 personas dentro de Lars y Pi. Tenemos que ir creciendo porque cada vez son más los electrofisiólogos jóvenes que se van formando en la región y nuestra idea es poder nuclear a todo aquel electrofisiólogo que esté haciendo en Latinoamérica para que sus aportes, sus conocimientos puedan ser utilizados en beneficio de la electrofisiódota en Latinoamérica. Sí. Los departamentos jóvenes son muy comunes en otras sociedades, pero pienso que no son tan comunes. ¿Por qué acreditas? ¿Por qué crees que esto...? Creo que en Latinoamérica tenemos algunas problemáticas específicas y creo que mucho de esto depende de comunicación y desafortunadamente, por lo menos en mi país así es, existe un gap muy importante entre las personas mayores y las personas jóvenes. Y entonces parece ser que el mundo en general de electrofisiología, incluyendo por supuesto las empresas, voltean a ver siempre a las personas mayores y con justa razón, ¿no? Han creado unas cosas increíbles. Sin embargo, creo que poco a poco y gracias a estas iniciativas podemos empezar las personas jóvenes a tomar estos espacios que se van a ir dando con el tiempo. No sé si ustedes sientan lo mismo en sus países. Sí, definitivamente. La idea surge de esa necesidad de visibilizar al talento joven porque el talento joven es una semilla, pero si no se lo cultiva adecuadamente, no logra florecer de la manera adecuada. Entonces, Alexandra, tú tienes una representación de lo que es Brasil, que es uno de los gigantes de la electrofisiología latinoamericana. ¿Cuál perspectiva crees que le ofrecería el Grupo LAR a tus colegas de Brasil? Yo pienso que podríamos empezar en el fellowship porque nosotros hacemos una prueba muy difícil al final para obtener el título de electrofisiología. No tenemos un curso como esto, entonces creo que es una primera iniciativa para conquistar este público. También pienso algo como hacer investigaciones, como dije, podemos juntar los centros para hacerlos. Tenemos mucha gente en Brasil que puede agregar y hacer más fuerza para que nosotros podamos llegar a donde estamos. Muchas gracias. Y Oscar, ¿quiénes pueden ser parte del ARS de Omipi? Pues en general, como bien dijiste, las personas menores de 40 años de edad que cumplan con los requisitos. Es muy importante que se metan justo en la página del ARS para ver estos requisitos específicos. No son muy difíciles de cumplir, no te piden que te pares de cabeza, pero eso es importante. Y por medio de esta comunicación con cada uno de los representantes de los países, podemos irnos agregando poco a poco. Y mencionaste algo perfecto, Alexandra, que es esta idea de sumar a los fenómenos. Que se vayan cada vez agregando a esta iniciativa nos va a dar una proyección definitivamente muy distinta. Y algo finalmente para agregar, para los que todavía no se han sumado a la ARS de Omipi, es que no solamente es una conexión con Latinoamérica, sino que es un puente para lanzarnos a otras sociedades a nivel internacional, global, porque poco a poco se van estrechando lazos con la sociedad asiática del ritmo, la europea del ritmo y la misma sociedad americana de electrofisiología. Entonces, pues no vean a la ARS de Omipi solamente como un espacio, un escenario limitado a Latinoamérica, sino que nos abre la perspectiva para el mundo entero. Entonces, muchas gracias realmente por su participación. Y pues invitamos a todos a que se sumen a la iniciativa de la ARS de Omipi. Sí.